Vamos a ver la osteitis fibrosis quística. La osteitis fibrosis quística es el trastorno que se ve en el hueso en un paciente con hiperparatiroidismo generalmente primario, que también se puede ver en el secundario. También puede ser idiopática, pero lo más común es que sea después de un hiperparatiroidismo primario. Entonces, tenemos aumento en la PTH, ya sea hiperparatiroidismo primario o secundario. La PTH lo que hace es aumenta la actividad de los osteoclastos de manera parácrina y los osteoclastos hacen resorpción del hueso, o sea, liberan calcio y fosfato, entonces se está desmineralizando el hueso. Entonces, al desmineralizar el hueso, el paciente tiene riesgo de fracturas. Y la actividad de los osteoclastos va a ser espacios quísticos. Y estos quistes van a estar llenos de un material fibroso que reemplaza la médula ósea y se va a ver café porque son los depósitos de hemociderina. Vamos a tener hemorragias en el hueso y las hemorragias van a ser así como en punto. Entonces, el hueso va a tener apariencia de sal y pimienta por las hemorragias en punto. Para el preparatiroidismo primario, si no se puede quitar la glándula ósea, ya vemos de uno de los tratamientos que puede ser sin cassette, pero tiene que ser esto nada más de forma aguda, no le podemos dar más de dos días. Y también vamos a tener adelgazamiento del subperiosteo del hueso. O sea, aquí está el hueso y tiene como una capita así súper delgada que es del periosteo. Abajo del periosteo va a haber el hueso que está como delgado. Esto generalmente lo vemos en hipopatiroidismo primario y se presenta con excesivas fracturas. Gracias. 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 Gracias.